Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. La idea es, a ver si se puede poner la presentación en la pantalla. Un minuto, si la ven. Me piden un segundo. Porque yo acá la tengo, así que estar está. Ah, ok. Pensé que iba a ser grandota. Bueno, ahí igual se ve. Buenas tardes, decía. Es un gusto estar acá en esta semana tan especial. Además, a unas pocas cuadritas de la bombonera. Vamos a hablar del futuro del trabajo. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. A ver si... No pasa, ¿eh? Ah, perdón. Ahora sí. Quería preguntarles, ¿quiénes de ustedes saben qué es Foxconn? Unos poquitos, ok. Foxconn es la mayor empresa fabricante de productos electrónicos del mundo. Fabrica algunos productitos como el iPhone, el iPad, la Wii, la Play, los Samsung Galaxy. Casi todo producto electrónico de alta gama que ustedes usen, sea de Apple, de Sony, de Samsung, lo fabrica esta compañía. Es una compañía taiwanesa que factura 210.000 millones de dólares, prácticamente la mitad del Producto Bruto Argentino. Y que tiene una particularidad más. Foxconn tiene 1.3 millones de empleados. 1.3 millones de empleados. Les cuento esto porque Foxconn el mes pasado anunció un plan para reemplazar ese 1.3 millones de empleados en cuatro etapas a todos por robots. Esto, por supuesto, no es un fenómeno nuevo. No es Foxconn la primera compañía en pensar en esto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos computadores ven en esa foto? Probablemente piensen que no hay ninguno. Bueno, la respuesta es todos. Esas personas eran computadores. Antes de que computaran las máquinas, computábamos las personas. Y el trabajo de hacer cómputos se llamaba ser computador en una profesión, no una máquina. Si les hablo de un conmutador telefónico, uno también piensa en un aparato. Ese trabajo se llamaba ser conmutador telefónico. Cuando yo era chico, veo caras jóvenes, tal vez ustedes no lo hayan vivido. Cuando yo era chico y uno quería hacer una llamada de larga distancia, había que pedirla unas horas antes para que los conmutadores telefónicos fueran conectando los cablecitos para que las llamadas fueran posibles. Este no es un fenómeno nuevo. A fines del siglo XIX, hace un poquito más de 100 años, 80% de la población mundial trabajaba profesionalmente en la producción de alimentos. Uno de cada cinco podía dedicarse a otra cosa y desentenderse de la fabricación de alimentos, asumiendo que los otros cuatro iban a haber producido suficiente para que todos coman. Pero claro, vinieron las sembradoras, las cosechadoras, los fertilizantes, la mejora genética de las semillas. Y de repente hoy, solo 2% de la población mundial puede producir alimentos suficientes para que todos comamos y 98% de nosotros nos dedicamos a otras cosas. Cuando esto sucedió a fines del siglo XIX, de repente 80% de los trabajos que existían en el campo ya no eran necesarios y la gente emigró a la ciudad. Y en la ciudad recayó, básicamente, en las fábricas. Dejamos de usar, metafóricamente, nuestras piernas, la parte más muscular de nuestro cuerpo, para pasar a usar nuestras manos, nuestra dexteridad. Pero claro, las máquinas se volvieron también mejores que nosotros en las fábricas. Y hoy la mayoría tuvimos que volver a emigrar, ya no geográficamente, dentro mismo de la ciudad, pero de la fábrica a la oficina. Y pasamos de usar las manos a usar la cabeza. Hoy la mayoría de nosotros trabajamos en una oficina, en condiciones muchísimo mejores que en la fábrica o en el campo, utilizando nuestra cabeza más que nuestras manos o nuestras piernas. Pero ahora viene el mayor cambio de todos. Y para ilustrarles este mayor cambio, quiero compartir con ustedes un informe que presentó el Banco Mundial el año pasado, llamado Digital Dividends. En este reporte del Banco Mundial, la Argentina lidera el mundo, lidera el mundo, en porcentaje de trabajos que van a ser reemplazados por software y robots en los próximos 20 años. Al fin estamos a la cabeza de algo. Más allá del dato anecdótico de que Argentina circunstancialmente haya terminado primera en ese ranking, este es un fenómeno absolutamente global, no tiene nada de específico de la Argentina, y es que más y más tareas, ya no físicas ni de dexteridad, sino cognitivas, las tareas que hacemos hoy, están empezando a ser hechas más y más por software y robots. Y lo que está detrás es un enorme avance en la inteligencia artificial. Y quiero hablar por un minuto de inteligencia artificial. No sé cuántos saben de esto, pero el primer gran hito de la inteligencia artificial fue en 1997, cuando una computadora diseñada por IBM llamada Deep Blue le ganó al número uno mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Cuando eso sucedió causó un impacto enorme en los títulos de New York Times. Nadie puede creer, una computadora puede ganarle al mejor ajedrecista del mundo. Ajedrez, una tarea intensiva en inteligencia, en creatividad. ¿Cómo puede una computadora ser mejor que el más hábil de los humanos en una cosa así? Fue un gran impacto, pero en el fondo no había nada tan sorprendente. Programar una computadora se parece mucho a una receta de cocina. Uno va enumerando paso por paso, que es lo que hay que hacer, y si el cocinero sigue correctamente todos los pasos en el orden correcto, el resultado es una torta tal cual la concibió quien escribió la receta. Deep Blue estaba programada de esta manera. Era una secuencia de pasos, bien diseñada, inteligente, pero a fin de cuentas, hecha por humanos. Y como tal, no puede dar lugar a ninguna gran sorpresa. Juega bien al ajedrez porque la programaron para jugar bien al ajedrez. Y hasta tal punto es limitado este enfoque que aun cuando Deep Blue podía ganarle al número uno mundial de ajedrez, no podía jugar al tatetí. No podía realizar ni la más sencilla de cualquier otra tarea que esa hiperespecífica para la cual había sido diseñada. El gran cambio, si no han escuchado hablar de esto todavía, escucharán mucho próximamente, se llama Deep Learning. Y Deep Learning es básicamente una manera diferente de hacer inteligencia artificial, basada ya no en programación, sino en redes neuronales. Las redes neuronales es una estructura artificial que intenta emular la manera en la que funciona nuestro cerebro. Y el segundo gran hito de inteligencia artificial ocurrió hace unos poquitos meses atrás, a fines del año pasado, cuando una red neuronal llamada AlphaGo le ganó al número uno mundial de Go. Tal vez suene lo mismo, ajedrez, Go. El Go es miles de millones de veces más complejo que el ajedrez. Cuando Deep Blue logró ganar el ajedrez, el consenso entre los computer scientists del mundo es que el Go era imposible. Hasta ajedrez llegamos. Go va a ser imposible. Y, para que se den una idea, hay más posiciones posibles en un tablero de Go que átomos en el universo. Pero lo interesante no es que una inteligencia artificial, una red neuronal, les haya podido ganar al número uno mundial de Go, Lisedol, sino que no solo lo pasó por arriba. Pero lo interesante es cómo se logró esto. AlphaGo no fue programada para jugar al Go. Fue programada para aprender. Las redes neuronales son sistemas de aprendizaje, agnósticos. Pueden aprender cualquier cosa que les enseñes. ¿Cómo se hizo AlphaGo? Bueno, diseñaron un sistema, una red neuronal de aprendizaje y le dieron millones de partidas de Go para que analice. Y la red neuronal, analizando millones de partidas, aprendió a jugar al Go. Cuando la red neuronal sabía jugar al Go, hicieron dos copias de AlphaGo y las pusieron a jugar entre sí. O sea, AlphaGo jugó 10 millones de partidos de Go contra sí misma con una particularidad que es que cada 100.000 partidas a una la congelaban, ya no la dejaban seguir aprendiendo y la otra seguía aprendiendo. Y como esta seguía aprendiendo, llegaba un momento donde le empezaba a ganar todos los partidos a la otra y esa era la medida de que la red neuronal estaba mejorando. Y después de 100.000 partidas, cuando ya esta le ganaba todas a la anterior, congelaban esta y creaban una nueva idéntica que pudiera seguir aprendiendo. Bueno, después de 10 millones de partidas, AlphaGo jugaba muy bien. fíjense que esto abre unas puertas muy interesantes. Imagínense que tenemos dos instancias de AlphaGo y a una la entrenamos con partidas de jugadores agresivos y a otra la entrenamos con partidas de jugadores conservadores. Las dos van a aprender a jugar, pero van a tener personalidades diferentes. Una va a ser bilardista y la otra menotista, por así decir, eso delata mi edad, muchos no van a entender de qué hablo. Si a una le damos 10 millones de partidas para que aprenda y la otra solamente 5, la más educada va a jugar mejor. Si a una la ponemos a jugar 10 millones de partidas contra sí misma y a la otra 20, la más entrenada va a jugar mejor. De repente, esto empieza a tener enormes paralelismos con la manera en la que aprendemos y mejoramos los humanos. El otro dato interesante es que AlphaGo le ganó al campeón mundial de Go con movidas que el campeón describió como hermosas, de una creatividad inimaginable. Y hay una situación muy particular en una de las partidas donde AlphaGo, la BBC transmitía en vivo el match y había un experto que iba reproduciendo en un tablero las movidas que uno y otro hacían. Y en un momento AlphaGo hace una partida, una movida, perdón, y el experto dice no, 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 no puede ser y pone la ficha donde él creía que tenía que ir. De afuera de cámara se ve que, pueden buscar el video en YouTube, de afuera de cámara se ve que le dicen no, 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 la puso en tal otro lado. Y el tipo mira y dice no puede ser, la puso ahí. Y el tipo medio que se encoge de hombros y dice bueno, sí, está bien, hizo una pavada. Esa movida que AlphaGo hizo, hoy están todos los jugadores del mundo intentando explorar las infinitas nuevas posibilidades de juego que se abren a partir de ese invento genial, creativo de AlphaGo. El juego del Go nunca va a volver a ser el mismo por una movida que ningún ser humano en 3.500 años de historia del juego había sido capaz de pensar. esto tiene también algo un poco triste que es que la gran búsqueda humana desde el inicio de los tiempos siempre había sido entender para poder manipular. Eso es la ciencia. Entendamos para poder manipular el mundo. Con las redes neuronales estamos pudiendo manipular el mundo sin entenderlo. Estamos llegando a un punto donde la red neuronal sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que hay que hacer respecto de casi cualquier cosa que entrenemos una red neuronal para realizarlo pero no nos puede explicar no nos puede transmitir por qué esa es la estrategia. Uno de los aspectos fundamentales de las redes neuronales es que son tan complejas en su estructura y el aprendizaje queda tan distribuido que es imposible interpretar lo que la red neuronal está haciendo. Simplemente sabemos que sabe mucho mejor que nosotros lo que hay que hacer pero no tenemos la menor idea cuál es la razón. El último dato que quiero contarles de esta historia es que unos meses después de que AlphaGo ganara la partida contra Licedol la pusieron a jugar en un campeonato online donde estaban la mayoría de los mejores jugadores del planeta con una identidad falsa un nombre humano AlphaGo le empezó a ganar a todos uno detrás del otro iba volteando todos los muñecos los mejores jugadores le ganaba a todos al principio todos decían ¿quién diablos es este fulano que de repente juega mejor que todos nosotros? y después de ganarle a 25 en línea dijeron es una computadora y lo curioso es que pasamos en solo 6 meses de pensar que una computadora pueda jugar algo era imposible a que si ahora algo está demasiado bien hecho es obvio que es una computadora se ha pasado de imposible a obviedad en solamente 6 meses pero el genio está suelto porque como yo les decía estas redes neuronales se pueden entrenar para cualquier cosa la única condición es tener un enorme volumen de datos con los cuales realizar ese entrenamiento no sé si vieron esta noticia de la semana pasada McDonald's anunció en Estados Unidos que en 2.500 negocios está reemplazando a las personas que toman pedidos por computadoras y lo interesante es que Wall Street celebró como loco la acción de McDonald's alcanzó el máximo histórico gracias a que va a deshacerse de todos los empleados que están en esas 2.500 tiendas reemplazándose por computadoras que no tienen horario que no piden licencia que no se enferman que no se equivocan infinitamente mejores que las personas que estaban haciendo ese trabajo hasta hoy también existen hoy inteligencias artificiales capaces de escribir artículos periodísticos que si yo les doy a ustedes un artículo escrito por una computadora y un equipo escrito por un ser humano probablemente no podrían saber cuál es cuál también hoy una inteligencia artificial puede predecir qué persona va a sufrir un ataque cardíaco mejor que cualquier médico humano hoy inteligencias artificiales pueden diagnosticar cáncer y prescribir la quimioterapia correcta protocolo individualizado para cada persona dado su historial clínico mejor que cualquier médico humano hoy se están empezando a hacer más y más inversiones en compañías para seguir dándole nuevas aplicaciones medicinales pero no se agota en la medicina los primeros abogados inteligencia artificial están empezando a trabajar en estudios de Estados Unidos también llega a las empresas las inteligencias artificiales reemplazarán prácticamente todas las actividades que hacemos hoy o sea este terremoto que empezó hace 7 o 8 meses recién está comenzando cómo estamos reaccionando frente a esto bueno una de las cosas que yo hago es tener una columna en la radio en basta de todo el programa Matías Martín por metro y muchas veces antes de salir al aire yo encuesto a los oyentes por redes sociales para incorporar el material en la columna cuando hice hace unos meses una columna en la radio sobre el futuro del trabajo le pregunté a los oyentes vos crees que tu trabajo va a ser reemplazado por software y robots en los próximos 20 años 70% de la gente opina que no o sea 66% de los trabajos van a ser reemplazados en la Argentina de acuerdo a lo que me da pero a mí no deben ser los otros a nadie le toca en definitiva negar el problema es la mejor manera de amplificar la cuestión la siguiente pregunta que yo hice en la radio fue ¿te sentís preparado para los trabajos del futuro? 70% de la gente dice sí ya estoy listo tráiganlos que estoy 10 puntos para encarar lo que viene quiero plantearles una analogía imagínense que yo les digo que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya está la buena noticia es que están clasificados van a ir a los Juegos Olímpicos la mala noticia es que no saben en qué disciplina van a competir eso se va a resolver por sorteo el día antes del inicio de los Juegos les puede tocar correr una maratón levantar pesas saltar hacer clavados de un trampolín o tiro al plato o lo que sea lucha grecorromana ¿cómo se prepararían para esos Juegos? bueno esa es la disyuntiva en la que estamos hoy todo este proceso de reemplazo de trabajos actuales es lento no ocurre de la noche a la mañana son 20 años 20 años nos da tiempo para prepararnos pero prepararnos ¿para qué? ¿para qué trabajos? lo único que sabemos de los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea de cómo van a ser y entonces lo que nos queda es empezar a preparar habilidades horizontales si yo me fuera a preparar para esos Juegos pensaría en cosas como fondo aeróbico elongación no habilidad específica de apuntar al plato sino habilidades que de algún modo atraviesen un poco todos los deportes ese es el desafío que tenemos y entonces quiero hablar en la última parte de cómo nos preparamos qué podemos hacer la primera cosa que me parece muy importante es que tenemos que redefinir la educación el año pasado tuve el honor de que me invitaran a hablar en el coloquio de IDEA en esta reunión empresaria con muchos de los mayores empresarios y ejecutivos del país en un panel de educación con Esteban Bullrich ministro de educación de la nación y Silvina Birch ex ministra de educación de la provincia de Buenos Aires estando en un panel con las dos personas que más sabían de educación del país y que además estaban gestionando las dos jurisdicciones más grandes qué diablos podía yo como tecnólogo aportar en ese panel mientras pensaba esto preparando mi charla me di cuenta de algo me di cuenta que sin darnos cuenta en un panel de educación seguramente íbamos a hablar de educación inicial primaria secundaria o universitaria es decir la educación es algo que sucede entre los 5 y los 25 años después no y entonces me di cuenta que lo que yo podía aportar era redefinir ese concepto en un libro publicado por un profesor de Harvard hace unos años La vida útil de los datos Samuel Arbesman estima que en muchas áreas del conocimiento humano hoy la duración de un saber no llega a los 10 años es decir hay muchas carreras hoy que para el momento que te estás recibiendo ya tendrías que empezar de nuevo porque lo que viste en primer año no va más esto es un gran problema para los chicos que se están educando hoy pero es mucho más problema para los adultos para los que fuimos educados hace 10, 20, 30 años cuánto de lo que nosotros aprendimos está vencido cuán conscientes somos de la obsolescencia de nuestro propio conocimiento cuando uno habla con los adultos bastante rápido hablando de tecnología todos empiezan a confesar que se sienten incómodos que sienten que el mundo los pasa por arriba que los deja atrás que sus hijos entienden mucho mejor lo que está pasando y entonces la siguiente pregunta que me surgió es cuántas horas se destinan a aprender en diferentes momentos de la vida y me puse a buscar el dato y lo encontré de Estados Unidos el U.S. Department of Labor hizo una encuesta llamada Time Usage Survey donde decenas de miles de personas planillaron su vida minuto a minuto reportando cómo usaban su tiempo y encontré un dato que me voló la cabeza de los 15 a los 19 años en promedio destinamos casi 1200 horas anuales a nuestra formación de los 20 a los 24 ya cae a menos de la mitad de los 25 a los 34 86 horas anuales de los 35 a los 54 que yo creo que es la edad que pensamos la mayoría como nuestra plenitud laboral 23 23 horas al año después de los 55 cero solemos idealizar cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes pero perdemos de vista la enorme cantidad de horas que le metíamos no el doble no el triple 50 veces más horas a los 17 que a los 35 50 veces más cuando uno habla con los adultos que se sienten incómodos que el mundo nos pasa por arriba que no llegan a aprender cuántas horas dedican realmente a aprender las cosas que no saben no van a entrar por ósmosis ni siquiera entraban por ósmosis cuando éramos jóvenes todas las organizaciones hoy plantean que quieren ser innovadoras en el sector privado en el gobierno una organización puede ser tan innovadora como actualizada esté su gente no hay vuelta si la gente atrasa las organizaciones no pueden no tienen manera de innovar y entonces me cayó la otra ficha que es que en un mundo que cambiaba lento estaba perfecto dedicar el 100% del tiempo durante 20% de la vida o sea casi dedicación exclusiva de los 5 a los 25 a aprender y después nada después a laburar aprovechar lo que aprendiste en estos primeros años de tu vida en un mundo que cambiaba lento esto funcionaba en un mundo que cambia rápido y todo el tiempo en vez de dedicar 100% del tiempo durante 20% de la vida hay que dedicar 20% del tiempo el 100% de la vida la única manera de mantenerse a tono con el mundo es de estudiar un día por semana desde que nacés hasta que te morís y esto no está para nada incorporado en la vida adulta para mí redefinir la educación no sólo es cambiar montones de aspectos en los contenidos y en las formas de lo que se enseña hoy en las escuelas que es una prioridad enorme y un tema que me interesa muchísimo pero tenemos que volver a los adultos sujetos del sistema educativo esta idea de que estudiás hasta los 25 y después chau por ahí una vez haces un posgrado en algún momento no va más yo creo que los adultos tenemos que tener un día y cuando yo me di cuenta de esto decidí que a partir de ahora yo los viernes no trabajo más los viernes estudio y espero poder sostener esta decisión por el resto de mi vida creo que es la única manera posible de seguir manteniéndome innovador y vigente en el mundo que viene la segunda cosa tiene que ver con desarrollar nuevas capacidades decíamos no sabemos cómo van a ser los trabajos del futuro pero hay algunos elementos que yo creo van a ser muy importantes desarrollar transversalmente parte de mi preparación de la columna encuesté a un montón de gerentes de recursos humanos de grandes empresas y les pregunté ¿qué buscaban ellos en un candidato hace 10 años? ¿qué buscan hoy cuando están entrevistando para un trabajo? ¿y qué creen que van a buscar dentro de 10 años? fue muy interesante el resultado hace 10 años básicamente era conocimiento técnico y dedicación o sea que llegues temprano y sepas qué corno estás haciendo habilidades bien duras hoy la diferencia ya es bastante grande aparecían muchas palabras como flexibilidad resiliencia empatía habilidades mucho más blandas seguramente si ustedes trabajan en empresas escucharán estas palabras todo el tiempo porque son las habilidades que están de moda hoy dentro de 10 años todo era innovación creatividad y capacidad para cambiar aprendizaje continuo o sea ya ni siquiera era una capacidad específica era la capacidad de estar constantemente adquiriendo nuevas capacidades esto obviamente no es una idea abstracta mi nota de la nación del domingo no sé si alguno la vio lo que yo planteaba le preguntaba a los adultos si la escuela a la que estás mandando a tus hijos les enseña conocimiento técnico y a cumplir reglas los estás preparando para el mundo de hace 10 años necesitamos rompedores de reglas no cumplidores necesitamos gente que se atreva a salirse de la caja a pensar de una manera distinta si cuando estás corrigiendo un examen hay una única respuesta correcta y si no das la respuesta que tenía que ser tachás y bajás dos puntos el mensaje es que el error es algo indeseable que hay que evitar por todos los medios alguien que evita por todos los medios equivocarse no hay modo de que sea innovador en definitiva tenemos que empezar desde abajo desde la educación pero también con los adultos a transmitir estas nuevas habilidades la segunda habilidad que quiero mencionarles es que creo que todos vamos a tener que convertirnos en centauros para explicar esto retomo un poquito la historia de la inteligencia artificial cuando Garry Kasparov perdió con Deep Blue se quedó recaliente Kasparov es un tipo muy competitivo y muy calentón y entonces cuando lo entrevistaron de la prensa dijo esta derrota no demostró nada y acusó a IBM de haber hecho trampa dijo hicieron trampa había personas que le soplaban a Deep Blue qué movida tenían que hacer planteo ridículo porque ninguna persona le podía ganar a Kasparov ver el número uno del mundo pero estaba caliente y no pensó con claridad después de una semana se dio cuenta que había metido la pata que ya Deep Blue además le ganaba a cualquier ajedrecista que se le ponga adelante y por 10 años Kasparov no abrió más la boca apareció de nuevo en el 2006 organizando una competencia de una nueva disciplina que él llamó ajedrez centauro el ajedrez centauro no es una persona contra una computadora es una persona con una computadora contra otra persona con otra computadora por eso la idea de centauro un ser híbrido que une las cualidades de dos criaturas diferentes lo interesante es que en las competencias de ajedrez centauro no gana el equipo que cuenta con el mejor ajedrecista tampoco gana el equipo necesariamente que cuenta con el mejor software gana el mejor equipo gana el mejor el mejor blend arma entre las cualidades del humano y las cualidades de la máquina en este sentido yo creo que la inteligencia artificial va a añadirle una dimensión a todas las tareas que hacemos hoy nuestro rol será encontrar nuestro lugar en ese nuevo mundo encontrar qué es lo que nosotros traemos de único de humano arriba de la mesa y ser centauros es más difícil de lo que parece no sé si a ustedes les pasa desde que existe Waze hará unos 5 años que yo en general no me subo a un taxi sin cargar la dirección a donde quiero ir y tratar de indicarle al taxista cuál es el camino que hay que seguir ahora ya no pasa tanto al principio la mayoría de los taxistas se enojaban mucho vos pibe me vas a venir a decir a mí con ese aparatito por dónde tengo que ir yo que hace 20 años que estoy acá en la calle todavía a veces me pasa cada vez menos y es que hay una renuncia egoica muy importante asumir que este aparatito puede saber más que yo a pesar de que tenga 20 años de experiencia en la calle es duro pero pelearse contra eso es la decisión más estúpida que uno puede tomar yo no entiendo y todavía sucede no entiendo que la gran mayoría de los taxistas y remiseros no usan Waze no lo usan si vos como pasajero lo usás se la bancan pero no lo usan ahorrarían nafta ahorrarían tiempo y por lo tanto harían más viajes dejarían más contentos a los pasajeros llegando más rápido o sea es ganancia pura para el taxista este tipo de herramientas no lo usan la única explicación posible es ego vamos a tener que reconciliarnos con la idea de que las computadoras van a hacer casi todas las cosas mejor que nosotros pero que nosotros vamos a ser mucho mejores cooperando con las computadoras que compitiendo contra ellas la pregunta que queda planteada en lo que se dedique cada uno de ustedes es que cambio va a generar todo este fenómeno en su mundo en su actividad en su proyecto en su empresa en su ONG en su gobierno o en su familia o en su vida personal ese es un ejercicio introspectivo que les dejo a cada uno de ustedes pero si creo que las computadoras el software va a jugar un rol absolutamente central cualquiera sea la actividad que ustedes realicen hace 7 años tuve el increíble privilegio de ser uno de los primeros argentinos en ir a estudiar a Singularity University este curso largo 3 meses en el verano del hemisferio norte y ahí tenía un compañero de clase muy experto en impresión 3D a esta altura hace 7 años la impresión 3D era bastante sorprendente hoy ya no sorprende tanto a nadie pero bueno es esta tecnología que permite ir poniendo capas sobre capas de material para poder convertir en un objeto físico real cualquier cosa que uno pueda diseñar en una computadora y está el puesto en cámara rápida obviamente esta es una tecnología que será tremendamente disruptiva porque en buena medida lleva el fenómeno de la digitalización que transformó completamente industrias como la música el video a casi todos los bienes físicos a nuestro alrededor uno de mis compañeros de clase norteamericano era muy experto en impresión 3D y lo invitaron después de terminar Singularity a una entrevista en el programa de televisión periodístico uno de los más vistos en la televisión en Estados Unidos 60 Minutes y el periodista lo empezó a entrevistar hablando de todas las transformaciones que la impresión 3D podía llegar a traer al mundo el periodista se fue sintiendo cada vez más perturbado y en un momento agarra y le dice pero pará vos me estás diciendo que en algún momento en vez de ir a un negocio a comprar una tostadora yo me voy a imprimir una tostadora en mi casa y mi amigo lo mira descolocado y le dice para qué imprimirías una tostadora vas a imprimir una tostada ser capaces de ver los efectos sutiles profundos de la disrupción es quizás el atributo más importante que podemos buscar para nosotros mismos en definitiva creo la disyuntiva más grande del futuro será disromper o ser disrompido para terminar unas últimas reflexiones es muy probable que algunos de ustedes mientras yo hablaba se estuvieran preguntando pero pará Santiago si dos tercios de los trabajos van a desaparecer y aparecerán algunos nuevos pero ¿va a haber suficientes para todos? ¿quién me garantiza que la cantidad de trabajos nuevos que aparezcan sea suficiente para compensar los que desaparezcan? la respuesta es que no sabemos cómo va a ser uno puede encontrar estas notas en la prensa el desempleo será del 50% en 30 años dicen algunos otros más optimistas dicen no la tecnología destruye algunos empleos pero crea otros en definitiva si aparecerán empleos nuevos suficientes depende de nosotros tenemos el desafío de inventar todos estos trabajos de descubrir para qué cornos servimos los humanos en el mundo que viene pero aún cuando creemos suficientes empleos las habilidades que tengan las personas cuyos empleos desaparezcan seguramente no se ajusten a los empleos que surjan una persona que está hoy siendo cajero en un supermercado o cobrando en una cabina de peaje no puede reconvertirse de la noche a la mañana en diseñador de experiencias de realidad virtual vamos a tener el desafío de reentrenamiento de adultos más grande de toda la historia de la humanidad y va a pasar en los próximos 20 años algunos piensan poner parches seguramente estarán leyendo algo de lo que se viene discutiendo mucho en Silicon Valley sobre la idea de un ingreso universal paguémosle un sueldo a todo el mundo independientemente de que trabaje o no desacoplemos el ingreso del trabajo el ingreso y el trabajo han ido hasta acá íntimamente ligados uno trabaja cobra no trabaja no cobra a lo sumo hay un seguro de desempleo para cubrir desajustes momentáneos esto es romper eso todos cobramos tanta guita todos los meses trabajemos o no esto que puede sonar a delirio del mundo soviético de la década del 80 no solo no es de la Unión Soviética se está discutiendo en Silicon Valley Elon Musk está proponiendo esto Mark Zuckerberg está proponiendo esto Sergey Brin y Larry Page están proponiendo esto y montones de otros están discutiendo su viabilidad se está probando de nuevo no en los viejos países socialistas en Canadá se está probando en Suiza el año pasado hubo una votación a ver si se le pagaban 2.800 euros mensuales a todo suizo por el mero hecho de existir en Finlandia se está haciendo un piloto en este momento pero hay algo que esto pasa por alto cuando yo hice mi columna también le pregunté a la gente suponete que te soluciono todas las necesidades materiales todos tus problemas básicos están cubiertos ¿serías feliz viviendo sin trabajar? 60% de la gente opina que no se ve que el trabajo nos da algo más que simplemente un ingreso parece que a la gente el sentido de su vida y la justicia la sensación de ser tratado justamente respecto de los demás es muy importante es muy humana para mostrar cuán básico cuán humano es sentir es que sea importante sentir que nos tratan justamente déjenme ejemplificarlo con nuestros parientes más cercanos nuestros primos los monos lo que van a ver acá son dos monitos que realizan una prueba muy sencilla entregan una piedrita y si entregan la piedrita a cambio reciben un premio el primer premio es un pepino y a los monos les gusta el pepino así que el mono recibe el pepino está contento se lo come el segundo mono hace la misma pruebita pero en vez de un pepino recibe una uva y a los monos les encantan las uvas no es lo mismo que te den un pepino que que te den una uva fíjense lo que pasó el primer monito entrega su fichita y recibe de premio un pepino se lo come le gusta no le pareció para nada mal come su pepino el otro mono hace su pirueta y recibe una uva y el otro lo ve dice bueno que bueno ahora están entregando uvas en vez de pepinos entrega su piedrita y le dan de nuevo un pepino ¿sabés qué podés hacer con tu pepino? ¿sabés qué podés hacer? ¡hey! ¿qué te pasa? ¡che! dejate de joder le diste una uva el otro entrega de nuevo ahí está prestando atención a ver qué hace y le dio uva de nuevo bueno prueba otra vez por ahí tuve mala leche ok entrega su piedrita le dan otra vez el pepino dejate de joder en definitiva yo creo porque se va a discutir mucho créanme que en los próximos años vamos a discutir mucho ideas como ingreso universal hay que pagarle una suma fija a todo el mundo yo creo que el secreto es otro yo creo que el secreto es trabajar menos si yo les planteo que supongamos que pudiéramos acelerar este proceso yo chasqueo mis dedos y mañana esto se aceleró y mañana toda la misma producción del día de hoy va a estar hecha pero solo hace falta 50% del trabajo actual eso puede querer decir que entonces mañana 50% de la población está desempleada y aunque la riqueza es la misma entonces le podemos pagar pero no tienen trabajo o puede querer decir que mañana todos cobramos lo mismo pero trabajamos nada más que la mitad cuando pasas de este escenario de 50% de la población desempleada uno se imagina hordas furiosas prendiendo fuego todo cuando decís que mañana podríamos trabajar todos la mitad la gente te dice ¿dónde firmo? ¿qué hay que hacer para que esto pase? porque todos sentimos que trabajamos demasiado trabajamos demasiado trabajamos a un ritmo que casi no nos queda tiempo para compartir con la familia con los amigos para hacer actividad física para viajar para leer para las cosas más nobles que nos hacen ser humanos nos la pasamos todo el día laburando y de nuevo esto nos está discutiendo solamente en Francia los franceses son medio vagos nos está discutiendo solamente en Francia el Washington Post el Telegraf en el Reino Unido estamos trabajando demasiado yo creo que más que pensar en un ingreso universal que le pague a todo el mundo por no trabajar tenemos que pensar cómo hacemos para repartir mejor los trabajos creo que en algún momento no sé si se acuerdan la publicidad de una bebida de una cerveza que creaba un octavo día no laborable yo creo que no hace falta crear un octavo creo que en algún momento tenemos que sacar el viernes creo que tenemos que ir a un fin de semana de tres días creo que tenemos que ir a una jornada en algún momento máximo de seis horas cinco horas cuatro horas todo seguir trabajando pero trabajar significativamente menos en definitiva el desafío es aprovechar las oportunidades extraordinarias que nos ofrecen gracias gracias Santi muy bueno hay que calcular gracias 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 por ver el video.